Guía de jugadores para Capitán Tsubasa Ace, hoy vamos a ver a Mamoru Izawa, es mediocampista, pero hay un tema muy particular con él. Ok, ¿cuál es el tema con este jugador? Primero que nada, él es nativamente un jugador de mediocampo, pero tiene grandes habilidades ofensivas sobre los tiros de posicionamiento. Entonces hay ahí una disyuntiva de si es mejor utilizarlo al medio o si es mejor utilizarlo arriba. Hoy te voy a hablar de las dos opciones y te voy a contar cuál sería lo mejor en función del equipo que vos estás usando o de lo que preferís jugar. La posición nativa de Mamoru sería al medio campo una posición por acá más o menos. Puede servir tanto de lateral como de central porque Mamoru tiene grandes habilidades, ya la vamos a pasar a ver a detalle. Tiene grandes habilidades para recuperar la pelota y eso es muy útil a la hora de transicionar el juego de la defensa al ataque cuando está pasando por el medio campo el enemigo. Entonces es bastante, bastante útil como mediocampista. Es una de sus habilidades principales. La otra función que tiene es utilizarlo como cabeceador arriba en función de delantero. Eso es porque Mamoru tiene una habilidad muy potente como cabeceador en tiros de posicionamiento. Está la gran disyuntiva ahí o la gran pelea entre quién es mejor, si Mamoru Izawa o si Mitsuru Sano para jugar en esta posición. Le voy a poner fin a esta discusión y la realidad es que en cuanto a jugadores como tal, a personajes como tal, Mitsuru Sano es ampliamente superior a Mamoru. Pero cuál es el problema o cuál es lo que pone la mayoría en disyuntiva o de dónde nace esta disyuntiva. Lo que sucede es que Mamoru al ser un jugador de clase rara o sea morado, sus habilidades son más accesibles de subir o de maxear. A diferencia de Mitsuru Sano que es un jugador que tiene una clase SSR o legendaria y sus habilidades son más costosas o más difíciles de levelear. Porque es más difícil farmear la bota de oro o sus mismos ficheros de habilidad. Entonces al momento real de la comparación termina siendo más fácil subir a un Mamoru Izawa como delantero central cabeceador que subir a un Mitsuru Sano. Pero si tenés la oportunidad de tenerlos en igualdad de condiciones o si tenés la oportunidad de subir bastante apreciablemente a Mitsuru Sano como delantero central cabeceador. Que no quepa duda alguna que Sano es mejor delantero central que Mamoru Izawa. Donde está la competencia es que Mamoru Izawa es más accesible. Aparte de esto no funcionan igual sus multiplicadores con respecto a sus atributos. No utilizan lo mismo para jugar y ahí también viene una diferencia a la hora de que eso se traspase en quien es mejor o más efectivo. O sea los dos dicho de forma coloquial no se arman igual y no hacen lo mismo. Sin ir más lejos Mitsuru Sano cada vez que él le llegue un rebote por ejemplo Sano siempre va a tirar ese rebote o va a responder a ese rebote con un tiro de posicionamiento utilizando habilidad. Y hay una pequeña posibilidad de que Mamoru cuando le quede un rebote no lo haga de cabeza. Ya que su habilidad especial no incluye a todos los tiros de posicionamiento sino solamente a los que son de cabeza. Cuando Mamoru responde un rebote con un tiro de posicionamiento con el pie o sea responde un rebote con una patada con un tiro normal no tiene ningún buff especial no tiene ningún poder especial porque el poder de Mamoru solamente está en el cabezazo. Así que ahora vamos a pasar a ver las habilidades de Mamoru y vamos a ver bien cómo son sus habilidades y sus características si lo querés usar más en el medio campo o si lo querés usar más arriba como cabeceador o con tiros de posicionamiento. Primero que nada la habilidad principal que más destaca a Mamoru que no es el cabezazo sería la entrada deslizante que es lo que él usa para recuperar el balón. Para esta entrada él además de usar la técnica que es por supuesto su habilidad nativa utiliza el atributo de entrada ahí nos va tirando ya un poco esto. El pase corto preciso sirve una que otra vez porque funciona para habilitar a otro compañero sirve cuando precisamente se lo utiliza en el medio. Si lo utilizas adelante esta habilidad no serviría para prácticamente nada porque es raro que estando adelante tenga la pelota y utilice para dar un pase. El cabezazo potente es lo que a diferencia de eso se utiliza cuando va al ataque y va arriba tanto a responder un centro o un rebote con un tiro de posicionamiento. La guardia aérea es una habilidad pasiva que simplemente le va a subir de forma bastante escalada el salto. Cosa que él utiliza este atributo para lo que es el cabezazo potente es el atributo principal que lo utiliza el salto para lo que es ganar el enfrentamiento de posicionamiento cuando va a dar el cabezazo. La habilidad que más se resiste a hacer subida cuando subí las habilidades de Mamoru Izawa es la última es la guardia aérea y posiblemente si te pasa como a mí vas a tener prácticamente dos o las tres maxeadas. Y recién va a ganar su segundo punto la guardia aérea porque es una habilidad que se resiste mucho mucho a subir hasta que prácticamente ya casi está fuleado y no le queda otra. Si lo utilizas al medio campo la habilidad que más te sirve es la entrada deslizante y si lo utilizas de delantero o querés que cabecee lo que más te va a servir va a ser el cabezazo potente. La guardia aérea sirve tanto para defender como para atacar. Si lo pones al medio campo existe la posibilidad de que Mamoru utilice el salto también para defender si baja lo suficiente. Es una característica que no muchos conocen pero Mamoru puede defender de forma aérea gracias a su habilidad de cabezazo potente y por supuesto a su guardia aérea que le bufea el salto. Entonces en resumidas cuentas las mejores formas de jugar a Mamoru son tres posiciones posibles que yo te voy a dar que considero lo básico. Posición número uno y la más común utilizarlo en el medio campo como recuperador de pelota es muy bueno recuperando la pelota y de esa manera pasarle a sus compañeros y que ellos se encarguen del ataque. Posición número dos posible para Mamoru jugarlo de delantero cabeceador no juega al medio campo y sus compañeros se encargan de tirarle centros y Mamoru cabecea. Posición número tres porque hay una variante lo utilizas al medio campo pero utilizas alguna estrategia que haga que Mamoru luego en el momento del ataque luego de soltar la presión suba y se prepare esto está armado cualquier cosa suba y se prepare para posibles rebotes y él conteste con su cabezazo. Esa estrategia puntualmente en la 433 por ejemplo está acá venís a estrategia vas a cambiar y es la segunda medio centro derecho CM o sea acá donde está el ubicado avanza para posicionamiento o sea luego del ataque él avanza y se para más o menos por acá y se prepara para cualquier tipo de rebote. Ahí más o menos utilizaría como recuperador lo aprovecharías al 100% como recuperador y lo utilizas un poco también a su habilidad ofensiva de cabezazo para que ayude a terminar en gol la jugada. Yo te estoy dando el ejemplo en la 433 pero cada una de las estrategias tiene una estrategia similar en la que Mamoru puede luego en el ataque pasar de medio campo a delantero y de esa manera contestar con cabezazos cualquier tipo de rebote o pelota que le quede a él. Formas de armar a Mamoru según la posición que lo vas a poner pues bueno resulta que si lo vas a jugar al medio campo las habilidades o las tácticas que vas a utilizar son principalmente tácticas de recuperación porque a él le va a servir mucho la recuperación y para mantener el control de la pelota o sea para recuperarla y protegerla para no volverla a perder. Porque puede pasar que cuando hay dos Mamoru mediocampistas se vuelve una especie de círculo vicioso en la que un Mamoru le quita otro y el otro le vuelve a quitar y puede pasar eso unas cuantas veces porque tienen mucha habilidad para recuperar la pelota pero generalmente no muchos lo arman para retenerla. Entonces lo ideal sería una táctica para quitar la pelota y otra táctica para mantener la posesión de la pelota. Entonces si nos vamos a las habilidades vamos a ver que la entrada deslizante necesita el atributo de entrada aparte de esto Mamoru es de técnica. Entonces en el momento de las tácticas vamos a utilizar una táctica que sea de entrada que se llama experto en entradas vendría a ser más o menos aquí experto en entradas esta está en uso pero bueno te la muestro más o menos para que sepas cuál es es esta que le va a dar puramente entrada como atributo principal. Y la segunda vendría a ser alguna como guardar la posesión esta le va a dar protección de pelota algunos les viene a la mente ponerle experto en regates creo que así es como se llama a ver si la encuentro por acá especialista en regates les viene un poco ponerle esto eso le va a dar regate pero no le va a dar tanta protección así que yo considero mejor ponerle guardar la posesión. Esto te va a asegurar que una vez que Mamoru la recupera no la va a perder tan rápido y va a poder mantener la posesión de la pelota esto es si lo pones puramente de centro campista y en la tercera no queda duda alguna ponerle el maestro de las técnicas porque él es puramente de técnica y le viene bien para todos sus atributos para todas sus habilidades perdón. En el caso que lo quieras utilizar de delantero Mamoru tendría que armarse con las tácticas que tengo puestas yo ventaja aérea para maximizar su salto y esto le va a servir a la hora de competir por la pelota en el duelo de posicionamiento y luego experto en posicionamiento. Que es lo que va a mejorar la fuerza del tiro de posicionamiento que hace el posicionamiento lo que mejora la fuerza del tiro la potencia del tiro del cabezazo entonces ventaja aérea con salto para que le gane el duelo al defensor que salte con él y experto en posicionamiento para bajarle la mayor cantidad de energía al arquero que bueno que quiera defender el tiro. Yo cambié estas tácticas hace poco haciéndolo puramente ofensivo pero hay una forma de llegar a un punto medio si es que sobre todo vas a utilizar la forma de jugarlo al medio y luego hacer que suba para tratar de asistir. En ese caso yo recomendaría salto para ganar el duelo de posicionamiento que es lo principal o sea nada sirve la potencia del cabezazo si no gana el duelo de posicionamiento. Entonces primero que nada salto para ganar el duelo de posicionamientos por eso ventaja aérea y segundo entrada o perdón experto en entradas para que tenga ese apoyo como recuperador de la pelota. Esa sería más o menos una forma de hacerlo un híbrido que te sirva para mediocampista y que a la vez suba y te ayude en el ataque. Finalmente no olviden también que Mamoru Izawa por supuesto es un jugador raro y se puede conseguir sus archivos o ficheros no me acuerdo como se llaman de habilidad en lo que es la tienda de la liga de sueño. En la tienda de temporada bajan y además de poder comprar el botín por supuesto acá en archivo de mediocampista raro van a poder elegir el de Mamoru Izawa para ir subiéndolo de forma gratis. Y al módico precio de 200 fichas de la liga del sueño que no es nada. Así que nada chicos esa es la guía de Mamoru Izawa espero que te haya servido espero que te haya gustado por supuesto no olvides dejar un likeazo suscríbanse y gracias a los patreons que son los que hacen posible este contenido y bancan el canal. Chau chau hasta la próxima. Chau.